Y vaciando con la mano bien arriba Llega nuevamente en huracán bailable A pasión y suena tu meta Y así, ¡oh! ¡Oye! La cumbiera y los cumbieros que quieran cumbia con descontrol Que levante la mano La cumbiera y los cumbieros que quieran cumbia con descontrol Que levante la mano Y hacemos palmas, palmas Palmitas arriba, los que no son policía Palmas, palmas, palmas arriba ¡Oye! La cumbiera y los cumbieros que quieran cumbia con descontrol Que canten como yo La cumbiera y los cumbieros que quieran cumbia con descontrol Que canten como yo Y diga, ¡eh, eh, eh! Y diga, ¡oh! Y diga, ¡eh, eh! Y diga, ¡cogollón! Quería cumbia casera ¡Santa fecha! Quería cumbia casera ¡Santa fecha! Quería cumbia y los cumbieros que quieran cumbia con descontrol No baila con sabor Porque de una gana que en razón se siente el cumbión Así como goza La familia de la casa ¡Ey! ¡Llegamos! ¡Nos quedamos! Y suena así ¡Gracias! ¡Agua! ¡Gracias! 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 que lleva tu cumpleaños Mi niña yo no dudo mi estabilidad la gente es fruta, la gente es fruta la gente es fruta, la gente es fruta la gente es fruta, la gente es fruta la gente es fruta mi niña yo no dudo mi estabilidad mucho se comenta, nadie lo comenta y todo es fruta cuando se debe llegar ay, en la calle yo no quiero pensar más de ti pero tu arrogancia genera distancia y como tú piensas no puedo pensar así mi niña sé que trae el raquete interior por eso no quiero seguir en tu vuelo es una batalla que no tiene ganador yo ya no he olvidado de ti vive del pasado con pena y dolor yo ya no he olvidado de ti da vuelta a la hoja y no alejes mi amor te he olvidado de ti vive del pasado con pena y mucho dolor y da vuelta a la hoja y no alejes mi amor da vuelta a la hoja y no alejes mi amor la hoja y no alejes mi amor ¡Saludos Choco! ¡Consentimiento! ¡Consentimiento! ¡Para Florencio Vera! ¡Muchas ganas! ¡Para Florencio Vera! ¡Para Florencio Vera y Choco, su familia! ¡Traigo Metahuacho! ¡Saludos para todos ustedes! ¡Seguimos con locura y pasión! ¡Así! Santa Fica en la casa ¡Dime qué pasa! ¡Dime que pasa! ¡Dime! ¡Dime que pasa! ¡Dime que pasa! Y pa' la cancha me voy, y me voy a alentar a quien, al equipo que llevo en el corazón. Voy con mi camiseta, también tengo el campo, y unos papelillos pa' la motivación, que andamos preparados para ir a ver el campeón, y tengo una jornada pa' el equipo llorón. Y yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón. Y yo te quiero, no te defraudaré, en las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré. Y yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón. Y yo te quiero, no te defraudaré, en las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré. Y mi salud de acá, iría cuñaga será, iría cuñaga será, la que baile Latinoamérica entera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y una mano bien arriba, al que le guste la bola. Y va, y va. Y no quiero saber lo que va a pasar, si prender la tela el lunes puede ser fatal. Y tampoco esperar mucho la verdad, mirando a la calle todo puede ser real. Y no quiero saber lo que va a pasar, si prender la tela el lunes puede ser fatal. Y tampoco esperar mucho la verdad, mirando a la calle todo puede ser real. Y si yo quiero un cambio, no puedo esperar, si me acostas de la cama tiradito en el sofá. Tengo que empezar por mi debilidad, saber lo malo y bueno y el efecto que tendrá. Saber lo que me gusta y el efecto que tendrá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!